Música ¿Qué necesitamos para hacer este guante? Papel de cocina, una botella, alicates, alambre y un guante de fregar los platos El primer paso es cortar 4 trozos de alambre más o menos de un palmo de largo Y los vamos a dejar más o menos rectos Más o menos, no hace falta que sean súper rectos Más o menos rectos Y uno de los extremos lo vamos a envolver en papel de cocina, papel higiénico, lo que sea Pero vamos a darle un grosor similar al del dedo humano Y metemos cada alambre con su papel en cada uno de los dedos, menos en el dedo corazón Que ese lo vamos a hacer coincidir con la boquilla, la boquilla de la botella Ajustamos bien y metemos el dedo anular dentro de la botella Y con el resto de dedos le hacemos forma de puño cerrado, más o menos Bueno, pues vamos a anudar ahí abajo para que no se salga o quede bien prieto Y hacemos un, bueno, aprieta aquí Pues nada, vamos a ver el T01 si tenemos suerte Y este guante troll pues sirve para hacer pues eso, troleadas Te, 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 te